Les juro que no sé la verdad porque yo no me acuerdo. Ahorita vamos a pasar el videotape y lo vemos. Porque si ustedes checan bien el video... No, ya va a empezar esa que dice que... Yo no dije nada. Yo sí me sentí como que me agarraba. No, 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 yo sentí como que... No te agarraba nada yo, eh. Sentí como que qué, no, no, no. Dormí con el perro y se llama Lucho. Desde entonces somos muy amigos. Les juro que no sé la verdad porque yo no me acuerdo. Ahorita vamos a pasar el videotape y lo vemos. Sí, por favor, que pases la cosita esa de... No, pero ahorita no. ¿Dónde están mis anteojos para ver bien? Cuando de repente, uh, uno que no podías hacer así porque por aquí sí te veías hasta el otro lado de la cámara. ¡Uh, uh! Híjole. Y vengo yo y como monja. Es que ya me advertían que venía. Y mira, te voy a decir cómo estuvo. Pero es más fácil. Bueno, ustedes, al rato... Ya está listo el videotape o nos tiene por algo allí, ¿no? Vamos a pasar. Porque es que mira, cuando tú agarras así... Yo no agarro nada. Yo no agarro nada para empezar. Vamos a ver. Cuando estás así, agarra aquí, pero yo estaba la otra vez así. Porque para arriba no alcanzas, pero para abajo sí llegas. Digo, de altura. De un cuate que llega a su casa. Espérame, déjame contarte el chiste, ¿no? Es que me van a salir todo el programa, las campas naturales. Ese chiste me lo contó un cuate que era el radio. Un aficionado. Y lo contó por el radio. Además, en el radio no se prende cinco. Sería siempre para contar. Un cuate que llega a su casa a las cinco de la mañana y dice... Y vengo a sus canclas y qué... Y qué... Y qué... Y entra a la pata. Y me tomé que todo lo sé... Puta ya... Y qué... Y qué... Y qué... Y qué... Y entra a la recamada. Y también fui con las puchasas. Y ya se acuesta y dice... Uy, qué bueno que soy soltero. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. A ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, 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 ¿cómo no? ¿Lista, ven? Ese es truco del güey del videotech que le hace así. No, mira. Mira, mira. Pero ahí no está, ahí no está. Sí, es cierto, sí te la agarré. Ay, qué vergüenza. Ay, Dios mío, de mi vida. Sí, es cierto. Ahora ya viendo bien, sí, José.